Presentamos un café, una palabra de fe. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Muy buenos días, buenos días mis amados hermanos, sentiles amigos, gente buena que cada semana nos acompañan. Buenos días para todos, hola que tal, ¿cómo están ustedes? Digo, vuelvo y repito, hola que tal, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros aquí encantadísimo de la vida, de podernos reencontrar una vez más, valga la redundancia, al frente de nuestro micrófono, delante de nuestra camarita, para compartir con todos ustedes, gente buena, gente bonita, gente cara, que nos acompañan. Todo el contenido de este subespacio, un café, una palabra de fe. Que como cada viernes a las 11 de la mañana, hora estándar del este de los Estados Unidos de Norteamérica, llegamos a todos ustedes a través de este subcanal, La Voz del Calvario, desde New York, New Jersey, para el mundo. Yo soy su amigo, su hermano, el hijo de Doña Inés, José Miguel Álvarez, el que siempre te abraza y te da la mano. Listos, preparados para entregarle a todos ustedes todo el contenido de un programa que hacemos con mucho, pero que mucho amor, para que ustedes no solamente se gocen, para que ustedes no solamente se la pasen bien, se alegren. Sino también, para que puedan ser ministrados a través de una alabanza, una oración, la oración de apertura, una corta meditación, una reflexión, una palabra que salga en el tiempo designado por Dios a través de este micrófono. Así que ese es nuestro deseo para cada uno de ustedes. Por eso siempre encomendamos a nuestro Dios todo lo que se vaya a hablar aquí y todo lo que se vaya a colocar en este subespacio de un café, una palabra de fe. Así que yo lo voy a invitar para que usted me acompañe a presentar esto delante de nuestro Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos, Señor, a ti la gloria y la honra porque tú eres merecedor. Padre, Padre Santo, Padre bueno, aquí estamos, tus hijos, Señor, listos, preparados para abrir nuestra boca. Permite, Señor, que al abrir la boca nos sean dadas palabras para hablar con denuedo los misterios encerrados en el Evangelio de Jesucristo. Que nuestra palabra, Señor, sea con gracia, sazonada con sal para construir vidas y no destruirlas. También te pedimos, mi Señor, una bendición especial para cada oído, cada persona, Señor, que oiga lo que se hace en este programa. Personas, Señor, que vayan pasando por la plataforma digital y se hayan detenido. Aquellos, Señor, que semana tras semana hacen su aparte para conectarse con tu presencia, conectar con tu presencia, Señor, a través de este espacio. En el nombre de Jesús, una bendición especial para cada uno de ellos. Gracias, Padre, te damos, porque hecho está en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ParapanapanapanapanПareapapareapapareapapareapapareapapareapaparepaparepaparepapareapaparepaparepaparepaparepaparepaparepaparepaparepapaparepaparepapapaparepaparepapaparepaparepapaparepa. Bueno, también siguiendo en el mismo orden de este espacio, vamos a invitarle a usted también para que se une a Kerikma, a darle la bienvenida a las tres divinas personas Padre, Hijo y Espíritu Santo de nuestro Dios ahí donde quiera que usted se encuentre en su lugar de trabajo en su empleo, en su oficina donde quiera que usted se encuentre desde donde quiera que usted se conecte dele la bienvenida a las tres divinas personas que yo le garantizo que le va a ir mejor Amén, unámonos a Kerikman Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Jesús Cristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bueno, como no Bueno, como no, bienvenido Padre, Hijo, Espíritu Santo de nuestro Dios Y bienvenido sea usted Y usted también Y usted Cada uno de ustedes, nuestros amados hermanos Amigos que inmediatamente ven a aparecer nuestro rostro calvo por los foros sociales Se dan cita Sean todos bienvenidos Acompáñenos en esta jornada de 58 minutos 50 y tantos minutos Que vamos a hacer este viajecito En la compañía de las tres divinas personas Vamos a hacer este viajecito Y le vamos a entregar todo el contenido de este subespacio Un café, una palabra de fe Y damos inicios inmediatamente Con el Popsitivo de Santiago Que nos interpreta El hijo del león Aquí en un café Una palabra de fe Un café, una palabra de fe Mi apariencia puede ser De un ser muy frágil Por eso el oponente se levanta contra mí No es fácil Contra todas las barreras yo prosigo Tengo el coraje Me contento como soy Pues fui creado a su imagen Los que juzgan mi apariencia Menosprecian lo que soy No le olviden que hay promesas Sobre este hijo de Dios Y que el pozo que cavaron contra mí En él ya caerán Mi hermano Sé que yo nací colvero Mas soy hijo de un león Soy el hijo del león Soy el hijo del león No me hieres Ni maltratas Ni me atas Ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar muralla Tengo una óptima visión Puedo ser pequeño y frágil Mas Jesús es campeón Apariencia de oveja Pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Soy el hijo del 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 león No me hieres Ni maltratas Ni me atas Ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar muralla Tengo una óptima visión Puedo ser pequeño y frágil Mas Jesús es campeón Apariencia de oveja Pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Un café Una palabra de fe El oponente sabe que te escondes En tus propios miedos Tus temores Y tu pequeña apariencia Repelaron tus secretos A la primera tempestad Triste corriste Qué fácil te entregas Que el oponente Apunta tus defectos Y tú no los niegas Tú no hueles Tú no tienes Tú no sabes Tú no ves Eres tan ilimitado Que sólo tienes la fe Mas sólo eso basta Para yo mover La mano de mi Elohim Mi hermano Sé que usted nació cordero Mas es hijo de un león Tú eres hijo del león Tú eres hijo del león No te hieren Ni maltratan Ni te atan Ni te matan Dios es tu protección Puedes saltar las murallas Dios te llena de la unción Puedes ser pequeño y frágil Mas Jesús es campeón Apariencia de oveja Pero dentro de tus venas Pero dentro de tus venas Corre sangre de un león Soy el hijo del león Soy el hijo del león No me hieres Ni maltratas Ni me atas Ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar murallas Tengo una óptima visión Puedo ser pequeño y frágil Mas Jesús es campeón Apariencia de oveja Pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Apariencia de oveja Pero dentro de mis venas Corre sangre de un león ¡Wow! ¡Hermosísimas! Las imágenes de este video Y qué mensaje En un ritmo Que si se quiere, ¿verdad? En cierto modo vetado Por ciertos sectores Del pueblo de Dios, ¿no? Y nosotros respetamos esos asuntos Cuando se tratan de Cultura Formación Y así sucesivamente Pero el mensaje, Dios mío Qué mensaje Y esas imágenes Nos llenan, ¿verdad? De confianza De saber Que en medio de las adversidades En medio de los problemas En medio de los disgustos En medio Óigame De esta ola Que se ha desatado Actualmente Con relación a Esa guerra En el medio Oriente Tiene mucha gente Turbada Perturbada Inclusive Gente, ¿verdad? Envolviendo Sus Atándose A sentimientos Oscuros Y Dejándose llevar Por los sectores políticos Que son los que tienen Esa región Ardiendo en fuego Pero qué bueno, qué lindo es, ¿verdad? Que nosotros podamos sentir Que nosotros somos hijos Del león De la tribu de Judá Y que nuestra sangre Dentro de nuestra vena Corre la sangre De un león ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Seguimos! El mejor consejo para no criar hijos delincuentes Si gritas en tu casa porque estás estresado, ¿qué crees que hará tu hijo en su colegio? Si le pegas porque acabó con tu paciencia, ¿qué piensas que hará tu pequeño con sus amigos? Si lo apañas porque dices amarlo, ¿crees que tu hijo será responsable algún día? Amar a tu hijo no es complacerlo con todos sus caprichos, no quiere decir que nunca le pondrás límites a su conducta Si realmente lo ama, será su guía mientras crece y se hace responsable de sus actos Debes enseñarle a manejar sus frustraciones Tarde o temprano le pondrás límites Ellos tendrán que aceptarlos Seguramente alguna vez escuchaste la frase Los hijos no se pierden en la calle, se pierden en la casa Es cierto, la educación comienza en el hogar Donde puedes y debes inculcar a tus hijos a ser responsables No ser violentos Respetar No mentir No robar Y no dejarse manipular La influencia que tienes sobre ellos es esencial Todo lo que aprenden de ti puede cambiar su futuro Condicionar las decisiones que tomen y hasta la vida que decidan llevar Existen innumerables casos donde los terapeutas orientadores y maestros se quejan por la falta de apoyo familiar Que suelen encontrar a la hora de tratar a los adolescentes problemáticos Y los niños con complicaciones emocionales y de aprendizaje Cuando no existe una colaboración real O incluso cuando un padre o una madre desautoriza o boicotea al profesional Lo que conseguirá es que su hijo continúe perdido En ese momento El niño sentirá que tiene más fuerza Para seguir desafiando Y buscará en la calle lo que no encuentra en casa Esta pérdida se inicia en el propio hogar Con un padre ausente Con esa madre siempre ocupada Con necesidades no atendidas Y frustraciones no manejadas Hay niños difíciles que actúan como auténticos tiranos Hay adolescentes incapaces de asumir responsabilidades Y que adoran sobrepasar los límites que otros les imponen Acercándose casi hasta la delincuencia ¿Conoces algún caso? La casita misionera Un proyecto del Ministerio de Formación Cristiana de la Niñez Calle 4, número 95 del ensanche Libertad de Santiago Tenemos nuestra escuelita bíblica los sábados a las 4 de la tarde Y una serie de actividades recreativas y educativas Para los niños de todas las edades Una vez al mes nuestro líder Gerson Morillo Nos trae una fiesta juvenil de evangelización Con todo el equipo de adoradores urbanos Amigos de nuestro ministerio Los viernes a las 7 de la noche Reunimos a los jóvenes adultos para instruirlos en la Palabra de Dios A cargo del ministerio Dios de Pactos Su pastor Miguel Andrés Fernández Y un equipo de jóvenes de la congregación Llevan a cabo esta reunión con cánticos espirituales Y la enseñanza de la Palabra de Dios Para más información De todas las actividades y servicios que ofrecemos Comunícate con la Misionera María Gómez Al 829-898-2288 Visítanos en nuestra página web www.barrioskids.org O en nuestra página social de Facebook La casita misionera Calle 4 Número 95 Del ensanche Libertad de Santiago Bueno como no señores La casita misionera Calle 4 Número 95 Del ensanche Libertad de Santiago La casita misionera se prepara Se está preparando para una actividad Que vamos a Digo vamos Nosotros estamos aquí en la ciudad de Hollywood Estado de la Florida Estados Unidos de Norteamérica Pero todo lo que se hace allá Digo vamos Porque tenemos un equipo de trabajo Que representa nuestro ministerio Allá en Santiago de los Caballeros Tenemos una actividad programada Para después de la fiesta de Acción de Gracia Algo muy bonito Que nos propuso una fundación Vamos a llamarlo con nombre y apellido La fundación Contra el tabaquismo Que dirige mi hermana Amiga periodista Deyanira Erasme Que siempre ha estado verdad Siendo consecuente Con el trabajo que estamos haciendo Allá en Santiago Y ella dirige su fundación Que tiene diferentes programas Y en esta ocasión Nos van a llevar Un programa de siembra De girasoles Algo bonito Que yo desde que me lo propuso Bueno Con decirles Que el patio De la casita misionera Eso Eso está Prácticamente Abandonado O estaba Ahí En el patio Lo que hay es cemento Y un área Muy pequeña Que quedaba de tierra Un área pequeñita Pues Mandamos a limpiar todo eso A romper Una parte Que estaba en cemento Que no se utiliza Y limpiar todo Y dejar todo aquello En la tierra Usted sabe que Uno de los graves problemas Que tiene Nuestro barrio El ensanche libertad Este en Santiago Es que se han eliminado Todas Las áreas verdes Usted va En cada casa Hay una casa En el patio Edificio de cuatro Y cinco plantas En cada esquina Todo el mundo Hasta dos En una cuadra Horrible Porque allá no hay un sistema De zonificación Que funcione Quizás lo hay Pero no funcionan Y eso No solamente daña El vecindario Pero bueno El caso es que No hay áreas verdes Entonces Ese programa Es muy bueno Para los niños Para que tengan cierta Conciencia Sobre Lo que es verdad La siembra De los árboles Y puedan crecer Y puedan crecer Con cierto grado De conciencia Que ya no se le puede impartir Porque repetimos No pueden asimilar Esos asuntos Porque no hay áreas verdes No era como cuando uno se criaba Que tenía un patio Y uno lo sembraba Pues uno se crió Con esa conciencia Sobre los efectos Que tienen los árboles Al medio ambiente Y así sucesivamente Entonces Este programa Me parece muy significativo Cuando lo anunciamos Aquí en este espacio Y todo lo que anunciamos Aquí en este espacio De la casita misionera Es para que nos ayude a orar Usted sabe que esos programas Que tienen Que tienen Como objetivo Concientizar La mente de los niños Pues el enemigo de la justicia No quiere eso Porque el enemigo El enemigo de la justicia Está empecinado En destruir De la mente De los muchachos Todo lo bueno Lo puro Lo amable Lo de buen nombre Destruir todo eso Y sembrarle Todo lo malo Por eso nosotros Tenemos una resistencia fuerte Y tenemos Que orar Y por eso Lo anunciamos Por acá Esos programas Esto va a ser El sábado Después del día De Thanksgiving Tentativamente Cuando se confirme Esa fecha Pero esa es la que Tenemos en mente Y luego de eso Como cada año Estaremos viajando A nuestro país Allá A la República Dominicana Estaremos llevando Nuestra gran fiesta Que le hacemos Cada año Navidad Para el barrio Ya hay que comenzar A sonar eso Vamos allí Le hacemos Una cena común En la calle Cerramos la calle Le llevamos A todos esos Jóvenes adoradores Que Les ministren allí Que le modelen A Jesucristo A través De sus De sus canciones Así que También le llevamos Sus regalitos Y ya ustedes saben No estamos pidiendo No vamos a pedir Ustedes saben Lo que cuesta Todo eso Ustedes saben Los sacrificios Que cuesta Todo eso Y Presénteselo al Señor Dígale Señor Ayuda a esa gente Porque yo no puedo Amén Y eso es lo que yo He optado Por Antes Cuando comenzamos Ese ministerio Eso era una pedidera Horrible Entonces uno se Sabe Como que se ve Mal Ya no Yo le dije Señor El que mande 20 dólares Y a través De cell O de cash Es porque Tú lo mandaste Si tú no lo mandas No van a llegar Así que Encárgate de eso Y así estamos En esa estamos Así que Oren Oren por nosotros Oren por el ministerio Formación cristiana De la niñez Y la casita Misionera Allá en Santiago Que tal amigos Soy Wilson Figueroa De Cordero Records Estudios de grabaciones Y academia de música Esta es tu oportunidad Para grabar Tu primer proyecto musical Todo en formato digital Preparamos pistas Y hacemos Arreglos musicales Además Te ofrecemos Clases de piano Guitarra Acordeón Ukulele Cuatro Y muchos instrumentos más Llámanos al teléfono 786 326 2534 Los grandes líderes populistas Como Perón Mussolini Kirchner Chávez O Getulio Vargas Coinciden en tomar Una parte de la población Y volverla El enemigo interno Que junto con el enemigo externo Se convierten En lo que los populistas Llaman Antipueblo Entonces por un lado Está el pueblo Y por otro lado Está el antipueblo En cada discurso El populista busca Insertar odio En la sociedad Hacer que el pueblo Odie al antipueblo El antipueblo Puede tomar Puede tomar diferentes formas Externas o internas La oligarquía La plutocracia Los yanquis Los españoles conquistadores Los empresarios locales En fin El pueblo en cambio Es un cúmulo De todas las virtudes De una sociedad El pueblo es honrado Es desinteresado Y el pueblo nunca se equivoca Siempre escoge El mejor líder Con esta dicotomía El populista logra Insertar odio En la sociedad Y una vez así Logra que la parte Del pueblo Se enamore de él Le perdone Todos los robos Actos de corrupción Cambios de constitución Falta de justicia Porque supuestamente Todo lo que el populista hace Es en nombre del pueblo Y cualquier cosa Que vaya mal Siempre será culpa Del antipueblo Todo esto se refuerza Con actos de adoctrinamiento Masivo En los programas De radio De televisión Redes sociales Y también En el sistema educativo Todo líder populista Busca amalgamar Los tres poderes El ejecutivo El congreso Y el judicial Para tener todo el poder Y gobernar En una sola mano El programa populista Se completa Con la idea De satisfacer Ciertas necesidades sociales Y publicitarlas De tal manera Que el líder Es quien cura Las injusticias En la sociedad Así Incrementan El gasto público Multiplican El empleo estatal Suben las dádivas Los subsidios Y las bolsas de comida Y para poder financiar Todas esas cosas Que te regalan Y que te dicen Que son gratis Mentira Nada es gratis Todo viene pagado De algo Entonces los populistas Tienen que hacer otra cosa Tienen que aumentar Los impuestos Aumentar la deuda pública Y aumentar la inflación Que se come El ahorro de los pobres El aumento De los gastos Del estado Nunca les alcanza Y los servicios Las prestaciones A los ciudadanos Cada vez son más pobres El programa populista Incrementa el consumo Desincentiva la inversión Descapitaliza El país Luego El sector productivo Continúa siendo expoliado Hasta que el dinero Se acaba La economía entonces Entra en esta inflación Y los gobiernos Desesperados Empiezan a tomar Otras medidas Controles de precios Controles de tarifas Controles a las importaciones Y exportaciones Del país Hasta que llega un punto Donde la economía Colapsa Como está sucediendo En Venezuela Y en Argentina Por supuesto La culpa Nunca es del populista Y cuando las cosas Empiezan a ir mal El populista Empieza a culpar A los enemigos externos E internos Que previamente Se inventó La culpa es Del FMI Del Banco Mundial De los yanquis O los hipayas oligárquicos Que nunca quieren colaborar Y mientras En el resto del mundo Dos tercios De la población Dejan de vivir En pobreza En los países populistas Sin que haya guerra La pobreza Sigue aumentando El populismo Ama tanto a los pobres Que los multiplica Bueno señores Más claro No canta un gallo Este video Es un poquito Se le ve Verdad En las pasiones En el rostro A la joven Es un videito Viejo Inclusive Los nombres Que mencionan Espero que La realidad Mis amados hermanos Óigame Es como si estuviera Retratando La realidad Que nosotros Estamos viviendo Esa joven Se refiere A Perón Y otros nombres Ahí De Achave Que ya son Historia Pero óigame Cuánta Cuánta similitud En lo que nosotros Estamos presenciando Por eso es que Mire Nosotros tenemos Que tener cuidado Los creyentes Nacidos De nuevo Los creyentes Que estamos Esperando Cielo Nuevo Tierra Nueva Los creyentes Que estamos Esperando El sonido De una Trompeta Según lo estipula El apóstol Pablo Porque sonará La trompeta Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que hayamos Quedado Seremos Levantados Junto con ellos Y Recibiremos Al señor Eso es lo que nosotros Necesitamos Estar concentrados En estos días Quedar La mirada De esos De los Populistas Quitar La mirada De Israel Contra Palestina Palestina La pobre Los Oiga Quitar Su mirada De todo eso Porque Todos esos Acontecimientos Número Uno Responden Al cumplimiento De la profecía Y Número Dos Son promovidos Por los Populistas Entiendamos Eso No permitan Que nos Conviertan En pueblo Y antipueblo Que oígame Que eso está Eso es lo que Se ha logrado Estados Unidos De Norteamérica Dividida Fraturada En dos Unos Le echan La culpa Al gobierno De Donald Trump Y otros Le echan La culpa A los Gobiernos Del partido Demócrata Obama Y Biden Y ahí Estamos En esa Dicotomía Pueblo Contra Antipueblo Y ellos Gozoso Felices Porque han Logrado Su objetivo Que es Indisponer Crear Odio En la Sociedad Es lo que Han Hecho Entonces Aquí Estamos Nosotros Inocentones Incautos Siguiendole La corriente Oiga Quite Su mirada De eso Ponga Su mirada En Cristo Jesús Ponga Su mirada En el cielo Puestos Los ojos En Jesús Dice La palabra De Dios Y estemos Alerta Porque en Cualquier Momento En una De esas Discusiones Que uno Tiene En los Foros Sociales Suena La trompeta Y si usted Va a estar Tan entretenido En esos Menesteres Que Dios Nos Libre De que no Vayamos A oír La trompeta Sonar Porque si no La oye No va a ser Levantado Así que vamos A tener Vamos a ser Un poco Más cuidadosos Y vamos A Vamos a Apagar Apagar Mire Yo no Veo Noticias Y Quizás Hay gente Que dice No Porque hay Que Mantenerse Informado Oígame Informado De que De los Detalles Porque Las Noticias Ya yo Conozco Cuáles Son las Noticias Ya yo Conozco Todas Las Noticias Y todas Son La Misma Todas Apuntan A un Mismo Fin Todo Lo Que usted Va a Ver Noticias Tanto En Facebook Instagram En Youtube En la Televisión La Pantalla Esa En la Pared Todo Lo Que usted Va A oír Y a Mirar Apunta A un Solo Fin Agenda 2030 Que eso Se traduce En un Sistema De Gobierno Mundial Ya esa Esa es La Noticia Y yo No hay Otra Entonces Para Que Necesito Yo Estar Pendiente A los De Ya lo Que usted Está Mirando Son Los Detalles La Noticia Es Una Esto Va Rumbo Al Sistema De Orden Mundial Y a Mi No Me Interesan Los Detalles Porque Yo No Voy A Estar Aquí Cuando Eso Acontezca Lo 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 Estoy Pendiente Y Mirando Fijamente Concentrado En El Sonar De La Trompeta Y a Mi Nadie Me Puede Sacar De Ahí Porque A eso Fue Que El Señor Nos Mandó Nosotros Necesitamos Estar Alerta El Señor Jesús Le Dijo A Los Disípulos Cuando Ustedes Vean Todas Estas Cosas Erguidos Levantad Vuestra Cabeza No Estén Acongojados No Estén Asustados No Estén Turbados No Se Turbe Vuestro Corazón Ustedes Creen En Dios Crean También En Mi En La Casa De Mi Padre Hay Muchas Moradas Entonces Yo Lo He Decidido Apagarle La Televisión Yo No Quiero Ver Nada De Eso O Sea No Quiero Ver Los Detalles De La Noticia La Única Noticia Que Usted Va A Ver Ahí Afuera Apunta En Una Sola Dirección Todo Lo Demás El Crimen El Bombardeo En La Delincuencia Arropando Por Doquiera Todo Eso Una Noticia Sobreviviendo En Un Se Pone Peor Pero Vamos A Portar Para Que Sea Mejor Sobreviviendo En Un Mundo De Terror Como Un Barco Que Baja Al Estribor Esto Se Empeora Se Pone Peor Pero Vamos A Portar Para Para Que Sea Mejor Estamos Sobreviviendo En El Vecindario Cosas Que Pasan Cosas Que Nos Pasan A Los Atropellos Y Maltratos Policiales A La Intoxicación Con Desayunos Escolares Sobreviviendo En El Vecindario Cosas Que Pasan Cosas Que No Pasan A Los Atropellos Y Maltratos Policiales A La Intoxicación Con Desayunos Escolares En Un País Rico Es Que Nos Encontramos Pero Está Muy Pobre Y Mal Administrado Cada Político Con Lo Suyo Agachado Que Buscan Al Ciudadano Cuando Están Apurados Miles De Niños Son Maldratados Y Otro Gran Por Su Padre Son Violados La Delincuencia Nos Arroba Todas Hora Esto No Cambia Esto Solo Empeora Pagar La Renda Ya No Es Factible El Comer Tres Vecces Es Casi Imposible El Robarle Al Pueblo Es Irresistible Un Gobierno Sano Es Casi Imposible Existe Un Solo Que Puede Escucharnos Existe Un Solo Que Puede Ayudarnos Él Es El Único Que Puede Ampararnos Él Es El Único Que Puede Socorrernos Estamos Sobreviviendo En El Vecindario Cosas Que Pasan Cosas Que Nos Pasan A Los Atropellos Y Mal Cosas Que Pasan Cosas Que No Pasan A Los Atropellos Y Maltrato Policial A La Intoxicación Con Desayunos Escolares Seguridad Que Empleo Y Dirección Muchas Cosas Le Faltan A Mi Nación Educación Buena Visión Que Haya Justicia En Toda La Ocasión No Hay Doctores En Los Hospitales A La Gente La Tratan Como Animales Y Los Pobres Somos Invisibles Mucha Diferencia Unos Se Aprovechan Del Otro Por Inocencia El Rigo Con El Pobre No Tiene Conciencia Si Hay Miles Pidiendo De La Pariencia No Se Está Arropando La Delincuencia Suben Los Robos Y Aumenta La Violencia Los Conductores No Tienen Prudencia Estas Son Algunas De Las Ocurrencias Se Dijo Que La Mujer Fue Picada Después De Haber Regresado La Situación A diario Está Más Dura Y La Calle Vertederos De Basura La Substancia Se Vende Y Es Pura Y Quien La Usa Para Matarte No Duda Las Autoridades No Hacen Caso Yo Veo Niños Vendiendo Su Cuerpo Miro Para Abajo Miro Para Arriba Señor Te Clamo Para Que Esto No Siga Sobrevive No Porque Yo Te Lo Diga Sino Porque En Verdad Tú Lo Necesitas Sobre Toda Circunstancia Recapacita Mi País Es Una Flor Brother Y Se Malchita Lo Bueno De Esto Es Que Se Ha Puesto Peor Se Incrementa Del Ode Ha Reducido El Amor Solo Dios Puede Librar A Mi Nación A Diario Mi Bendición Dios Escucha Mi Oración Escucha Señor Este Pueblo Que Está Cediendo De Tu Ayuda Tú Dicen Tu Palabra Que No Hay Justo Desamparado Ni Su Descendencia Que Bendiga El Pan Mi Dios Es Un Dios Que No Mira Condición Social Que No Mira De Donde Eres Él Te Ama Sin Distinción Y Quiere Ayudarte Lamentablemente Vamos En Un Barco De Papel Y Solo Cristo Es Que No Puedes Socorrer Este No Es Un Discurso Más De Un Presidente No Te Confundas Sino Los Versos De Un Exponente Que Le Duele Lo Que Le Hacen A Su Gente Yo Rambo Cristiano Ráfaga De Bendiciones Ráfaga De Bendiciones Lo Que Está A Vista Tú Lo Ves No Necesitas Espejuelos Tampoco Lupa Mi Pueblo Perece Por Falta De Conocimiento Pero Solamente Jesucristo Solo Él Puede Librarte De Tus Lamentos We El Family Clan La Familia En Los Arreglos Para Telenoticias O Dallas Vega Toda la música que usted escucha en las principales plataformas digitales la consigue usted también en la librería Los Cielos Abiertos donde tienen además una gran variedad de Biblias regalos libros películas audio Biblias y demás Los Cielos Abiertos del 6610 de la Stirling Road en la ciudad de Hollywood con su teléfono 754 400 9297 Abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche Librería Los Cielos Abiertos Más que una simple librería Un Lugar Celestial A raíz de los acontecimientos en los estados del norte de los estados unidos de américa todos están apuntando hacia el estado de la florida y nadie conoce el área de Tampa y Miami mejor que Manuela Martínez compra ahora tu casa apartamento o terreno llamando al 813 389 3154 Manuela Martínez tu agente de bienes raíces en Integrity Real Property 813 389 3154 Manuela Martínez Esta corta meditación bajo el tema el deseo de Dios es que tú seas prosperado en tercera de Juan capítulo 2 verso 2 Amado deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma la versión palabra de Dios para todo dice estimado hermano le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física así como la tienes espiritualmente entonces eso nos confirma a nosotros que el deseo de nuestro Dios es que nosotros seamos bendecidos y prosperados obviamente el mal uso de la palabra prosperidad pues ha hecho como que se desvirtúe la esencia de la naturaleza de lo que en realidad Dios quiere para nosotros ahora la buena noticia es que no importa en el bando en que nosotros nos encontremos tenemos un Dios que desea que nosotros seamos prosperados amén y no solo desea sino que prepara el camino prepara las condiciones prepara para que nosotros podamos prosperar y eso es lo que hemos visto en estos testimonios que hemos tenido en esta noche el centro cristiano calvario presenta su trigésimo congreso anual este año bajo el tema despierta iglesia eso será del 27 al 29 de octubre viernes y sábado a las 7 de la noche y sábado y domingo a las 9 de la mañana en el 34 de Longwood Street en Newark New Jersey con la participación de los siguientes ministerios pastor José Antonio Reyes de Waterbury Conarico pastor Santiago Proaño de New York Joseph Caraballo de Patterson New Jersey Daniel Vargas Junior de Newark New Jersey profeta Ángel Martínez de Puerto Rico y la ministro Annie Pueyo desde la Florida en las alabanzas Kerigma Shekina Generation One Ángeles Celestiales la entrada es totalmente gratis para más información favor de llamar en horario de oficina al 973 274 0995 973 274 0995 para Catacum para Catacum bueno antes de ya estamos llegando a la parte final de este espacio pero yo quiero presentar como cada año hace un tiempecito atrás preparé un video por el que desfilan si no todos casi todos los pastores que en mayor o menor medida pues tuvieron su incidencia en lo que fue mi vida ¿no? mi primer pastor el que me bautizó en 1975 el pidió polanco bueno un desfile que tenemos en este video de pastores que en una u otra forma pues marcaron dejaron una marca en lo que popularmente se llama como nuestro destino profético y en este mes de octubre ¿verdad? ya saliendo terminando el mes de octubre pues queremos honrar a los pastores octubre mes de honrar a los pastores y queremos dejarlo con este video antes de despedirnos mi pastor querido tú que has dejado tus intereses para servir a Dios mi Dios que te ha llamado a su ministerio nunca te olvides cuál es tu misión Dios te bendiga Jehová te guarde Dios fue con Josué contigo también irá solo que te esfuerces y seas muy valiente y la victoria con Cristo tú vendrás Dios te bendiga Jehová te guarde Dios fue con Josué contigo también irá solo que te esfuerces y seas muy valiente y la victoria con Cristo tú vendrás en muchos países se está predicando pues todavía pues todavía hay oportunidad para que le sirvas a Dios que te ha llamado y tu talento puedas multiplicar Dios te bendiga Jehová te guarde Dios fue con Josué contigo también irá solo que te esfuerces solo que te esfuerces y seas muy valiente y la victoria con Cristo tú tendrás Dios te bendiga Jehová te guarde Dios fue con Josué contigo también irá solo que te esfuerces y seas muy valiente y la victoria con Cristo tú tendrás pastor misionero a raíz de los acontecimientos en los estados del norte de los Estados Unidos de América todos están apuntando hacia el estado de la Florida y nadie conoce el área de Tampa y Miami mejor que Manuela Martínez compra ahora tu casa apartamento o terreno llamando al 813-389-3154 Manuela Martínez tu agente de bienes raíces en Integrity Real Property 813-389-3154 Manuela Martínez Un café Una palabra de fe Algunas veces me pongo a pensar en la vida todo es vanidad, abricción y mentira no hay nada no hay nada nuevo debajo del sol para hacerse otros antes que yo ya lo hicieron yo de ayer a nadie importa hoy mañana hoy se olvidará todo es aflicción todo es maldad muchas veces me pongo a pensar todo es aflicción todo es vanidad muchas veces me pongo a pensar en el juego de la vida unos venen y otros van todos quieren superarse pero todo es vanidad todo es vanidad todo es vanidad todo es vanidad solo es la verdad lo demuestro no es mentira busca las cosas que aliva lo demás es vanidad todo es vanidad todo es vanidad todo es vanidad ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Siempre la invitación, la invitación, díselo tú, Abraham Sosa. ¡Díselo! Y con este nos despedimos y nos vamos. Y lo dejamos con la invitación para que la próxima semana a las 11 de la mañana, si está en la región este de los Estados Unidos de Norteamérica. Y 11 de la mañana y el canal es el mismo, donde quiera que usted se encuentre, La Voz del Calvario, para una entrega más de este subespacio, Un Café, Una Palabra de Fe. También los dejamos con la invitación para que, por favor, compartan, compartan, compartan con otros, para que otros también puedan disfrutar. Y no solamente disfrutar, sino ser ministrados con este subespacio de Un Café, Una Palabra de Fe. Que Dios me los bendiga a todos. Quiero cantar una linda canción, que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción, que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Rey, Él es Dios, Él es Amor y Verdad. Yo encontré, yo quiero que usted cante conmigo ahora, si dice... La 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 la... Bueno, con los vientos Nos despedimos Un poquito de los vientos antes de ir La animación más La animación más Encendida El hombre de los trucos Tru-tru-trucos Trucos That's all folks Un poquito de los trucos